Oh, yo, yo, yo... Personal Dale sube nena sube Dale sube nena sube Móstate, ma Mami, si quieres un ray Dale móstate, ma Nena que si quieres un ray Dale móstate, ma Que tu sabes la que hay Dale móstate, ma Móstate, ma Dale móstate Nena hola, anda sola, vente en el coro Y vamos a cochinear, como dice cochinola Te gusta tomar jugela, maña, dale, ñaña, rola Tira reunión, no coma, ñaña, agarra la pistola Pum, pum, te caes el rayo en motora Tranquila, te recojo como en media hora Partida, la primera caja es tan de moda Son llamadas domingas que no, pues no te jodas Dale mao, mi mútate que te guardes duro Pa' que no te acabe el guapo de seguro Sé que estás loca, te que te pegue el muro Toma, 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 dale mao Y móntate que te guardes duro Pa' que no te acabe el guapo de seguro Sé que estás loca, te que te pegue el muro Toma, 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 mami Tú quieres un ray, dale, móstate mao En la que sí quieres un ray, dale, móstate mao Tú sabes la que hay, dale, móstate mao Móstate mao, dale, móstate Tranquila, nena, sube 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 Móstate mao Chimaniaco, mátele, que lo pibas de llame Deja que su doy se derrame El que tenga problema, dile que me llame Que soy yo Padre, yo no que no difame Y el que no le gusta, que el push y me mame Ya no, I got it Other than thought, where it's comfy But I just might flaunt it Nene, don't faunt it Baby girl, make that ass up And I don't faunt it Alema, mi muc, date que te juega el duro Pa' que no te escape, voy a poner seguro Sa' que tan loca, date que te pegue el muro Toma, toma, toma Alema, mi muc, date que te juega el duro Pa' que no te escape, voy a poner seguro Sa' que tan loca, date que te pegue el muro Toma, toma, toma Mami, tu quieres un ray Dale bóxate, ba Verda que si quieres un ray Dale bóxate, ma Tu sabes la que hay Dale bóxate, ma Bóxate, ma Dale bóxate Sa' tube nena sube 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 Bóxate, ma Animaniaco De la quemita, pa Pa' que no estoy En el ray En el régimen Aquí sí que no hay pa' nadie ¿Oíste? Yo Ya tú sabes Ya es régimen Ya es sube nena sube Con flip ¿Oíste? Flip D.J. Gato De Los Ángeles Solo quiero bailar contigo mujer Toda la noche Vamos a castigarnos de pie a pie Toda la noche Seguen las botellas que vamos a beber Toda la noche Y vamos a gozar nuestras manos poder Toda la noche Vamos a bailar mami La voz te suelta mami Quiero que tú sientas lo que yo tengo toda la noche mami Pero no te quites dale Enseña lo que sabes Echa pa' que el que pesas con mi Yo tengo la clave Vamos a bailar mami La voz te suelta pa' mi Quiero que tú sientas lo que yo tengo toda la noche mami Pero no te quites dale Enseña lo que sabes Echa pa' que el que pesas con mi Yo tengo la clave Solo quiero bailar contigo mujer Toda la noche Vamos a castigarnos de pie a pie Toda la noche Seguen las botellas que vamos a beber Toda la noche Y vamos a rozarnos nuestras manos poder Toda la noche Mi cielo yo solo quiero tener tu cuerpo entero Tu cara linda, tu boca y tu pelo Primero quiero decirte que sin ti me despero Preguntas como te creas que yo por ti me muero Te voy a ser sincero Yo solo quiero llevarte en crucero Vas a ser mía algún día por más que por capero Aquí estás tu raperos Vamos a gastar dinero Yo soy el ghetto mamita y aquí te espero Solo quiero bailar contigo mujer Toda la noche Vamos a castigarnos de pie a pie Toda la noche Seguen las botellas que vamos a beber Toda la noche Y vamos a rozarnos nuestras manos poder Toda la noche Dime mami si tu te quieres quitar Tienes que hablar cabrón y decime que es lo que va a pasar Dime mami si tu te quieres quitar Papi yo no me quito Dime mami si tu te quieres quitar Tienes que hablar cabrón y decime que es lo que va a pasar Dime mami si tu te quieres quitar Papi, yo no me quito Solo quiero bailar contigo, mujer Toda la noche Vamos a castigarnos de pie a pie Toda la noche Saquen las botellas que vamos a beber Toda la noche Y vamos a rozarnos hasta más no poder Toda la noche Sí, sí, sí Chiqui, chiqui, chiqui El amor Yeah, yeah You know who this is Es que it's all El régimen Yo, reportándose para el régimen Se presenta Joel No montes en esta Cantazo tras cantazo Sigo palantino patrazo Si yo me caigo, vuelvo y me levanto Yo soy real, no voy con esos payasos Que de frente dan abrazo Y de frente dan abrazo Y de palazo pan balazo Aquí se sabe la verdad Me pares en la mía y no he hecho pa' atrás Aunque miles me quieran criticar Aunque me quieran empacar El corazón me tienen que arrancar Dejarme sin vida y sin respirar Porque mientras siga vivo Sigo siendo una pesadilla Pasándole por la agua a la milla Porque tengo ría Soy lo nuevo en la avenida Yo soy un novato tirando con veteranía Por eso en mí crece la rebeldía Porque por más que le huyo Me sigue la hipocresía Dale sigue con tu envidia Que yo sigo en la mía Escucha lo que yo escucho y te arrepía Cantazo Sigo palantino matrazo Si yo me caigo, vuelvo y me levanto Yo soy real, no voy con esos payasos Que de frente dan abrazo Y de palazo un pan balazo Si me palo a ti no me abrazo Si yo me caigo, vuelvo y me levanto Yo soy real, no voy con esos payasos Que de frente dan abrazo Y de palazo un pan balazo Que los Barbie no pueden Y por eso les duele Que yo siga palante Con este flow que los muele Dime por qué prefieren Que el éxito nunca llegue Yo sé que eso a ti te hiere Que sea lo que Dios quiere Pero tranquilo, con feo Aunque apunten el feo Digan que yo no puedo Que en esto yo no le meto De los míos Yo soy el dueño Y por eso le pongo empeño Y aunque hablen y critiquen Ninguno me quita el sueño Pero estamos claros Que voy a tirar la mía Se gase de la vía O están que les cae arriba He dedicado a los que siempre me creían Y a los que no apoyaron Les pido de parte mía Cantazo tras cantazo Sigo palantino en mi brazo Si yo me caigo, vuelvo y me levanto Yo soy real, no voy con esos payasos Que de frente dan abrazo Y de palazos van balazos Cantazo, sigue palantino más brazo Si yo me caigo, vuelvo y me levanto Yo soy real, no voy con esos payasos Que de frente dan abrazo Y de palazos van balazos Esto fue un pequeño desahogo De parte de Israel en el régimen Magnífico Sigo hablando con tu música Las acciones dicen más que las palabras Flipside Kidani Esto es el régimen Esto es el régimen Decisión Seducirte pero tu amiga está buena Control, campeón Pa' que no haya problemas Trae la que pa' por la suena Control, campeón Dale, corre, dale 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 Saca la escatracha Si no se moja, tú se empacha Pa' ponle el verde swing y la gata se borracha No te preocupes, cuidado, es easy Vamos pa' lo oscuro pa' bajar la vallatriz Tengo papo, el flaco, el santo El que te calza bien, no a mi me quedo en zapato Ponte bien chile, con el fin por los patos Pa' que no se te olvide, madre Dale, corre, dale 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 ¿Cuál es tu decisión? Sex, win, protección 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 Intento seducirte, pero tu amiga está buena Control ¿Cuál es tu decisión? Cambio Pa' que no haya problemas Trae la que pa' por la suena Control Control Sex, win, protección Ey, mami no me digas papi No papi Ey, mami no me digas papi No papi Ey, mami no me digas papi No papi Ey, mami no me digas Ey, mami no me digas papi No papi Ey, mami no me digas papi No papi Ey, mami no me digas papi No papi Ella me dice toma papi Ey papi Hola papi Tranquila papi Que lo que va es tuyo papi Ella me motiva cuando grita No papi Y me pone loco cuando pide Más papi Hey mami, hola mami, tranquila mami Quiere duro pero bajo sobre mami Ella se motiva cuando grito No mami, y se pone loco cuando pido Más papi Dale, corre, dale Dale, corre, dale ¿Cuál es tu decisión? Sexy protección Sexy protección Sexy protección ¿Cuál es tu decisión? Sexy conexión Oche, los caballotes estudios Los yaku-saku Saúl El régimen Ya no sea los proteínos Entrégate completa y hazlo sin miedo Yo no tengo miedo Entrégate completa y hazlo sin miedo Yo no tengo miedo Vamos a ruñarnos, marcarnos, besarnos y amarnos Combo, vamos a matarnos Vamos a ruñarnos, marcarnos, besarnos y amarnos Combo, vamos a matarnos Ahora sí que estoy a flote Me va a la rama Me va sin miedo, voy para la cama Entrégate completa y hazlo sin miedo Yo no tengo miedo Entrégate completa y hazlo sin miedo Yo no tengo miedo Vamos a ruñarnos, marcarnos, besarnos y amarnos Combo, vamos a matarnos Vamos a ruñarnos, marcarnos, besarnos y amarnos Combo, vamos a matarnos Dale, alúñame, dale, márcame, dale, bésame Dale, alúñame, dale, márcame, dale, bésame Se es tierra volando, di que me está pelando Jangueo en todas partes y todavía estoy coleando Soy el caballo, en la esquina te reestrayo Rápido como un rayo y bien caliente como el mayo Se está volando, di que me está pelando Jangueo en todas partes y todavía estoy coleando Soy el caballo, en la esquina te reestrayo Rápido como un rayo y bien caliente como el mayo Entrégate completa y hazlo sin miedo Yo no tengo miedo Entrégate completa y hazlo sin miedo Yo no tengo miedo Vamos a ruñarnos, marcarnos, besarnos y amarnos Combo, vamos a matarnos Vamos a ruñarnos, marcarnos, besarnos y amarnos Combo, vamos a matarnos Yo no le tengo miedo a ella, ni a ti, ni a los tuyos Yo soy Juelito el caballote Él envuelve masa Pa' que respete Robin, ley ¿Quiénes somos? Los caballotes tuyos Con temor a Dios, pero sin miedo al hombre Esto es el régimen Esto es el régimen ¡Saúl, bochino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy desesperado, bueno déjame, vamos por un puerto privado. Segútenme, dale que todo me gusta, envuélvete, úsete, después me busque. Dale mami, cómete igual lo que quiero, dame tu cuerpo que tengo pa' gastar dinero. Hoy no te quite, bajo pa' que tú me cites, si te gusto con la cama hago que tú quites. En el tubo, dale mami, métele duro en el tubo, yo sé que tú quieres bailarme en el tubo. Dale mami, métele duro en el tubo, dale mami, métele duro en el tubo. Mami, quiero que me bailes, a fuego en el tubo, yo te bailo fuego en el tubo. Ese es mi gato, ese es mi stripper, bien revuérte, dando vuelta en el tubo. Dale mami, déjame, métele duro en el tubo, dale mami. Quiero que me bailes, � estufuélve en el tubo, yo te bailo fuego en el tubo. Ese es mi gato, ese es mi stripper, bien revuérte, dando vuelta en el tubo. Dale mami, métele duro en el tubo. En el tubo, tú ves los de a uno conmigo, tú ves los de cien, el dame bien. Tu sabes cómo es, tu revuelta y yo revuelto. Invita a tus amigas, mi corillo, huelto hambriento. Tienen hambre de comer, un logo y todo. Vamos a ver que quede con mi reggaeton. Que cante tripple, no pares, por favor. Si ya tú me tienes fuera de control. En el tubo, dale mami, me te le duro en el tubo. Yo sé que tú quieres bailar en el tubo. Dale mami, me te le duro en el tubo. Yo sé que tú quieres bailar en el tubo. Quiero que me bailes a fuego en el tubo. Yo te bailo a fuego en el tubo. Esa es mi gata, esa es mi stripper, mi revuelta, dando vueltas en el tubo. Dale mami, me te le duro en el tubo. Quiero que me bailes a fuego en el tubo. Yo te bailo a fuego en el tubo. Esa es mi gata, esa es mi stripper, mi revuelta, dando vueltas en el tubo. Dale mami, me te le duro en el tubo. El régimen. Hochido. Gemini. Flip. Flip. Rumi, vuelte en el tubo. Panífico, azota. Gemini. What's up, papá? De personal. Tú sabes, don Chirricorillo. Zou, zou, zou. Panífico. Esta noche es fácil, de buscar una yale. Que le guste el perreo y que no sea cobarde. Esta noche es fácil, fácil, de buscar una yale. Yale, que le guste el perreo, huevo. Y que no sea cobarde, dale. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. Bum, bum, tra. Bum, bum, tra. Mázale lo suave. Pa' llevarte en un viaje donde vamos a gozar como animales salvajes. Quita el traje, déjate lindo en un barcaje. Que estoy ready, pa' hacer barbaridad. Dóblate, mami, te voy a hacer cosas. Pa' ponerte a gritar como loca. Mami, te moja cuando el nene te toca. Papi. Y te doy por la roca. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. 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 Esta noche es fácil de buscar una yale. Que le guste el perreo y que no sea cobarde. Esta noche es fácil, fácil de buscar una yale. Yale, que le guste el perreo, weo. Y que no sea cobarde. Dale. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. Bum, bum, tra. Bum, 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 tra. Si ahora comienzo gato cielo, haz su sala. Venga decidida, que en su cuento te atras será mucho mejor que una noche de gala. Y sospecho que practicas en el cuento o en la sala. No seas mala, me gusta la lepidia, que estás bien buena. Esta flaca con Bolivia, no soy popa y de vero. En la canción, mujeres nivelaras, yo le doy la razón y después. Bum, bum, tra. Bum, bum, mézale. 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 Esta noche es fácil de buscar una yale. Que le guste el perreo y que no sea cobarde. Esta noche es fácil, fácil de buscar una yale. Yale, que le guste el perreo, weo. Y que no sea cobarde. Yale, dale. Yale, jajaja. Yale, que le guste el perreo y que le vamos a dar la broma de fuego. Dembo, pa' que te ponga a mover con Dembo. Como lo sabes hacer con Dembo. Mami, te voy a motivar con Dembo. Vamos a la disco a mediar con Dembo. En la zona, nena, te bajé por la goma. Impona, que te vamos a hacer la cerrona. No es broma. No se entiende, saca, me coma. Pastro, yo en donde nadie acciona. Así que dale, dale, juba. Mueve, mueve, juba. Sigue, sigue, juba. No te quites, juba. Hasta abajo, juba. Nos fuimos con el juba. Pero que te quiere que te debo. Dembo, pa' que te ponga a mover con Dembo. Como lo sabes hacer con Dembo. Mami, te voy a motivar con Dembo. Vamos a la disco a perrear con Dembo. Dembo, 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 Dembo. Regata, 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 bomba. Cada ciudad de castigo. Tú quieres castigo, el ládigo. Siéntelo, el ládigo. Castigo, el ládigo. Siéntelo, el ládigo. Fuimos a fuegote. Aquí está patio el coporote. Represento los caballotes. Yo sé que estás en puerta y que estás buscando que te azote. Yo sé lo que tú quieres que te debo. Dembo, pa' que te ponga a mover con Dembo. Como lo sabes hacer con Dembo. Mami, te voy a motivar con Dembo. Vamos a la disco a perrear con Dembo. Dembo, 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 Dembo. Racata, 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 bomba. Racata, racata, bomba. Patriota. Racata, racata, racata. Representando los caballotes de estudio. Racata, racata. En el régimen. Racata, racata. Que tú quieres Dembo. Que tú quieres Dembo. Vamos a darte Dembo. Vamos a darte Dembo. Que tú quieres Dembo. Que tú quieres Dembo. Vamos a darte Dembo. Vamos a darte Dembo. Dembo, pa' que te ponga a mover con Dembo. Como lo sabes hacer con tempo Mami te voy a motivar con tempo Vamos a la disco a perrear con tempo Tempo, 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 tempo Los caballones de estudio Yo, yo quiero tenerte Poder acariciarte Y poder demostrar que yo Yo quiero tenerte Poder acariciarte Y por la luna llena demostrarte Mira nena cuando yo te quiero Mira mami cuando yo te adoro Y nena que tu eres mi tesoro Ay nena Mira mami cuando yo te quiero Mira mami cuando yo te adoro Y nena que tu eres mi tesoro Yo, yo quiero tenerte Poder acariciarte Y poder demostrarte Yo, yo quiero tenerte Poder acariciarte Poder acariciarte Y por la luna llena demostrarte Yo quiero azotarte Poder tocarte Poder tocarte En una noche oscura mami Explorarte Afuera abajo Afuera abajo la luna llena Y por couch آپ Afuera abajo la luna llena de acariciarte Y poder demostrar que yo Yo quiero tenerte Poder acariciarte Y por la luna llena demostrarte Mira, nena, cuando yo te quiero Mira, mami, cuando yo te adoro Dime, mami, tú eres mi tesoro Ay, nena, mira, mami, cuando yo te quiero Mira, mami, cuando yo te adoro Y nena, que tú eres mi tesoro Ay, nena, mira, mami, cuando yo te quiero Mira, mami, cuando yo te adoro Y nena, que tú eres mi tesoro Ay, nena, mira, mami, cuando yo te quiero Mira, mami, cuando yo te adoro Y nena, que tú eres mi tesoro Yo, yo quiero tenerte, poder acariciarte y poder demostrarte Yo, yo quiero tenerte, poder acariciarte y por la luna llena demostrarte Aquí, aquí, aquí El régimen Oye, vamos a roncar ahora Me estoy buscando aquí A 2 o 3, 0 a la izquierda Prepárate tú, que del culo te voy a sacar Yo no tengo porte de sicario Pero soy respetado y querido en los barrios Ven a mi ensayo, ven como se caen a diario Como comen plomo por hacer comentarios Yo matarte a ti, no necesito un arma En la fila libreto y te reviento así con calma Por la pista que te acelera el flow Que hoy llegó la mascota para robarse el show A esta precaución que te va a dar una lesión Que no es tener una pistola, es tener corazón Es el fero, el que tiene el abuso El que no pongo que si tengo un arma la uso Te llevo quien te puso, te pico al estilo ruso Que si queda algo de ti con mi corrido Atención En la vida hay que tirar pa'lante Superar día a día y ser más gigante El que se pare por el medio No le hagas caso que se va a terminar en el fracaso En la vida hay que tirar pa'lante Superar día a día y ser más gigante El que se pare por el medio No le hagas caso que se va a terminar en el fracaso Yo ando visionando y no como cuento Rebuleo y le meto bien violento Tengo un movimiento que cuando ataco Me gusta chamonear, rematarlo y así son más Tú, que del medio salte Tú sabes que en venir y cae el culo a ti te parte Quien cojara que la gato tiene el arte Te lavo a bronquial en la cara como lo hace carter Vamos a matarnos, voy a decirte la razón Que tú no tienes muloba, ni tienes corazón Fuck you, hola, tuña me nace en tu canción Si no quieres apestar en un sábado Es la vida, hay que tirar pa'lante Superar día a día y ser más gigante El que se pare por el medio No le hagas caso que se va a terminar en el fracaso Es la vida, hay que tirar pa'lante Superar día a día y ser más gigante El que se pare por el medio No le hagas caso que se va a terminar en el fracaso Esto es pa'l que se pique El que se lamba, tú sabes que no va a respirar más na' Esto era todo Pochilo Es parte de pelo, man Manifuete Tírate Gemini Tírate 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 Baila conmigo, pégate, azótame, quieres sentir los cuerpos contigo, acércate y rózame, tus sueños, tus manos fríos, abrázame, bésame, no tengo miedo, no sé tu miedo, amigo, déjate y guárdame. Ya te llevo un par de días chulita vigilando, ya que tus ojos me siguen tentando y no puedo evitarte, no sé cómo esquivarte y como yo soy un demente voy directo a castigarte, evítate la excusa pa' después que me desespero si no logro besarte, con un poco el labio pa' estumbarte y pa' probarte, cuánto te va que el pantalón logro quitarte, exactamente como pan derecha y culto cuando me saque la vera y el bulto, y le descartela a eso que tú tienes oculto, Déjate llevar por la atracción que es lo justo, baila conmigo, pégate, azótame, quieres sentir los cuerpos contigo, acércate y rózame, tus manos fríos, abrázame, bésame, no tengo miedo, acudir a los míos, pégate y guárdame. Pégate, azótame, rózame, muévete, que estás caliente chulita, actívate, quiero observar tu cuerpo mediendo hasta abajo, eso es cosa seria mami, eso no es relajo, salas del piso, yo quiero deseguizo, salas del piso, te quiero ver el gistro, date una vuelta, mediate sin censura, quiero sentir mami con tu calentura. Abre ese mil, en grasa la suerte, a la pipa esta fuerte, super en cuenta, en este party no hay encarteo, y si la pillo en una esquina, más la gasteo. En que tu cuerpo me tienta a tocarte, en tu cintura me tienta a bailarte, hablando claro mami, no se como explicarte, pero que yo quiero sonarte. Baila conmigo, pégate, azótame, que el sentido fue por tu cintura, déjate y guárdame, tus labios, tus manos, tíos, abrázame, bésame, no tengo miedo, acudir a los míos, pégate y guárdame. Jajajaja Otra más de los demente, pantera y en medio, en el régimen, con chido, Gemini, Flipside, los huevos. Teste, testi, uno, dos, uno, dos, suben, remencen, que el viaje se presenta. Humildemente De Cufela ¡Que lo llevan, eh! ¡Magnífico! ¡Vámonos de los billos! Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? A todos los bombones, bomba de fuego Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? El que se lava con el fulme, lo llevo Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? A todos los bombones, bomba de fuego Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? El que se lava con el fulme, lo llevo Que los yangers se presentan y esto nadie lo veía Dale metas manos, les voy a dar una barrilla Por real, nace hoy una nueva ría Posi, varias rock, diferente melodía Estoy en la mía Rap y rey en el pasado, reggaetón en estos días Los cantantes de calcón a mí me dan la regalía Que los buscaten los peris pa' que estamos en sequía Y las gatas están ready ya, tú sabes, encendía Dale mommy sin fía y mueve la mercancía Que yo noté bien los restos como el espía y el silla Se revueltan los cantantes de la sangre fría Estás haciendo que me ría A todos los bombones, bomba de fuego Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? El que se lava con el fulme, lo llevo Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? A todos los bombones, bomba de fuego Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? El que se lava con el fulme, lo llevo Llegaron los chamacos de la escuela No te llegan y se quedan No te lo pierden la cara pa' que quieras Y tengo un gallo de pedeja Debo las escuelas Vamos a leer a sus puertas pa' la gatita bailotea Entramos, baladitos, va encendido A tu cabrón me gole de todo ¡Ey! 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 Mami, venga en fuerza pa' que veas que me guío Mencillo Y no somos nervios Que estoy loco con pasarte la silla Yo te veo en timoncillo Vamos a dejar el carillo Que se ve el piñeo Y con las puertas en el bolsillo Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? A todos los bombones, bomba de fuego Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? El que se lava con el fulme, lo llevo Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? A todos los bombones, bomba de fuego Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? El que se lava con el fulme, lo llevo Sube, sube Magnífico Sube, sube Dale, sube Hielo 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 y antes A todos los bombones ¡Ey! 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 Si conmigo tú quieres periar Esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar Que conmigo tú te vuelves loca Conmigo tú quieres periar Conmigo tú quieres periar Esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar Que conmigo tú te vuelves loca Pontele a esa anduquera Dale que esta noche voy a darte candela Tú me tienes loco Con esa cadera Esa mujer perrea Anda en la carretera Ella coge su cartel La discotequera Es una canta fiera Es una bandolera El ángel se entrega Y la pinta se pega De la noche es presa mía Y ando con mis colegas ¡Wah! Sigue venando Sigue sudando Sigue peleando 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 Si conmigo tú quieres periar Esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar Que conmigo tú te vuelves loca Conmigo tú quieres periar Esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar Que conmigo tú te vuelves loca Si a ella le gusta que le des vuelve Dale, dale Vamos a perdiar Toda noche ya tú lo sabes Esto del reggaetón Tenemos la clave Suicente, vecino Directo de la calle Vamos a montarla Vamos a darle una descarga Que esta noche mami Vamos a hallar tu falta No te quites Que todavía nos falta Me voy a un reggae par Que la coche es larga Animaniaco crew Sigue venando Sigue peleando Sigue sudando Si conmigo tú quieres pelear, esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar, que conmigo tú te vuelves loca Si conmigo tú quieres pelear, esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar, que conmigo tú te vuelves loca Si conmigo tú quieres pelear, esta noche nos vamos a soltar Dale ven que te quiero tocar, que conmigo tú te vuelves loca Si conmigo tú quieres pelear, esta noche nos vamos a soltar Tal vez que te quiero tocar, que conmigo tú te vuelvas a tocar Yo, yo, cimitorio, casino, el régimen, ja Gemini, mene, el andor al campo Un inside, ja, ja, ya tú sabes Yo, yo, animo al campo Y este homie, con el lunático, esto le mambo Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Sedúceme De la manera en que solo sabes hacer Solo tú estás en mis sueños Y donde soy tu dueño Y donde con el peño gano tu corazón Quiero estar cerca de ti Por favor ven, dime un silenio Yo contigo me iré, chapa que mi gata Que te voy a hacer feliz Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Conmigo perrea Me gustaría que te vía En la noche y en los días Llenar tu cuerpo de amor Y entregarte completa esta pasión Con corazón Que yo seré la razón Que te embriague este amor Y con corazón Y entregarte completa esta pasión Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Quiero tenerte, quiero abrazarte Acariciarte, hazte enloquecerte Quiero seguirte abajo la sábana Yo quiero hacerte el amor Sensual, que siento al viento Tu piel en fuego, el sudor corriendo Y yo me deseo, será el deseo Que me enloquece Tu esta pasión que por ti crece Que por ti crece mujer Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Yo contigo me iré, no importa donde sea Y escápate, pero te juro esta noche mamita Conmigo perrea Ey, esto es de parte de Ovi El régimen Conchilo M-M-N-I Lunático Y pa' todas esas gatas que le gusten más Campeón Bueno, aquí volvemos a Radio Régimen. Yo soy su locutor, Luis el Clon. Esta es la parte del show que llamamos al grano y en directo. Y como sé que lo están esperando, aquí está Patriota John Doe. Que ya tú sabes quién llegó, el que la monta bien duro. Patrio, más atarlo, retráe a los ojos contra un muro. Bueno, mi gente, le quiero mandar un saludito a toda esa gente linda de Puerto Rico. Todos los radio oyentes, Virginia, Maryland, Philadelphia, tú sabes, representando a Patriota John Doe. Bueno, patrio, vamos al grano y en directo. A pesar de la expectativa que tiene el público en general, ¿por qué no hombre es Patriota si no reside en Puerto Rico? Pues chequeate esto, papi, pa' que se oriente. Nadie sabe la que hay hasta que me enfrenten. Nacido y criado en la calle he probado, ¿ok? Yo soy reventado, morico ha cantado. Patriota, palabras que define lo que llevo por dentro. No tiene que ver nada donde uno reside. Este es donde esté, sigo con mi acento de calle. Es lo que yo soy, usted no lo decide. ¿De qué quieren que hable? De escopeta, metralleta, vereta. Dele con la misma carta, letra, lo mismo es letra. Y en esto soy el máster. Como pelo, como a botar fuego como un placer. Sacar lighter, vamos pa' allá como cárter. Muchos llamados, pocos loques, pa' que la reparten. Cari duro y la meto bien duro pa' que aguanten. No soy de Carolina, pero soy gigante. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno esto. Bueno, patro, yo sé que no te voy a tocar nadie al medio. Pero yo sé que alguien por ahí ya tiene un poco de arito. Dinos algo. Mira, hablando claro. Yo pa' eso no tengo casco. Pero si quieres te complasco. Yo soy de las personas que si algo me pica, me rasco. Y hay dos o tres por ahí, guillados de don y brasco. Mere, rapones. Ajustan bien los cinturones. Llego cuatro y yo en dos, yo sí que tengo cojones. Guille de capones, pero te tumbos y te pones. Yo no soy guapo, pero me pasé en los callejones. Problemas no me juzgo, aunque me encanta el desafío. Y me jodo con cualquiera por lo mío. Cría muy caserío, donde se soplen ya todo el año. Aunque no se haya despedido. Por la guía, aquí si hay fría. Te dan un par de tiros, pa' que vuelven la sangría. Somos de sangre fría. Si se for real, déjalo que vacile. Recuerda, gana el último que ría. Muchas roncaeras, mucho bla, bla, bla. Patrio, para la gente en Puerto Rico. Te apoya de verdad. ¡Puerto Rico! Los del este me vaquean. ¡Dale, Patrio, te vaquean! El oeste me vaquean. ¡Dale, Patrio, te vaquean! Los del norte me vaquean. ¡Dale, Patrio, te vaquean! Y los del sur me vaquean. ¡Dale, Patrio! No hay nada que hablar, me voy a dar a respetar. No importa que le guste, ¿quién le vaya a gustar? Soy un clan, aunque no me llevo como un par. Que busque el libro y rápido agarrar celular. ¡Dale, Patrio! Me voy solo, solo contra todo. Y como dos, pues resuelve a tu modo. Te tranco el polo y te paso el rolo. Conquisto territorio como Marco Polo. Y solo, o así rato un broche de oro. Fue Torro, como que me encanta el pitorro. Fue Torro, como que odio a los cotorros. Fue Torro, como el volumeto del mono. Como Patrio, 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 Patrio.